¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a tratar el tema sobre el flojo desempeño y desigual crecimiento que observan los estados en el periodo reciente. Los datos que da a conocer el INEGI sobre el indicador trimestral de la actividad económica estatal confirma lo que hemos abordado en distintos análisis en Ecoeconómico, la debilidad en la estructura económica de los estados del país. Partimos como referencia, en principio, el tamaño asimétrico que tienen las economías estatales, la desigual participación del sector industrial en el Producto Interno Bruto Local, la concentrada contribución que tiene el sector rural, el campo, en las economías estatales y una alta presencia del sector comercio y servicios, donde, por cierto, se anida o se sigue anidando la economía informal en el país. Este mosaico y complejo panorama del desempeño de las actividades económicas de las entidades federativas, bueno, se confirma en este primer trimestre, de acuerdo a la información que arroja el indicador trimestral de la actividad económica estatal. Veamos algunas particularidades en este sentido. Lo que observamos en este periodo reciente es que la economía regional se está enfriando, está frenada, como lo quieran observar. En la región sur observamos el mayor crecimiento económico, son un 7.5% las entidades que se concentran en esta región, en la región centro-norte y en el centro, el crecimiento más o menos es moderado, sobre una línea del 2.1% en su crecimiento productivo, y el norte sí es una sorpresa, porque hay un marginal crecimiento de apenas 0.4%. Recordemos que el Producto Interno Bruto en el primer trimestre de este año en el país tuvo un crecimiento de 1.6%. Cuando revisamos las regiones en lo particular y las entidades federativas que lo conforman, la región sur, como decíamos, pues son ocho entidades que se integran en esta región, en promedio crecen 7.5%, es muy dinámico, y obviamente pues hay esto que decíamos, comportamientos asimétricos. Particularmente los estados de Campeche, Quintana Roo y Quintana Roo son las entidades que experimentan un mayor ascenso en este primer trimestre, en términos anuales. Campeche crece 31.2% y Quintana Roo 20.2%. Buena parte de este crecimiento muy acelerado que observan estas dos entidades federativas se debe al gran repunte que tuvieron en ambos estados el sector industrial, que en el caso de Campeche tuvo un crecimiento de 80.6% y en el caso de Quintana Roo un aumento del sector industrial de 126%. Diríamos de esta manera, se contrastan, por ejemplo, las fuertes caídas que se observan en Guerrero y en Tabasco, que fueron tasas negativas, en Guerrero 0.7% y en Tabasco 2.4%. Es decir, en retroceso, las actividades de estas dos entidades federativas. Estos son, pues este es el mosaico al cual hemos hecho referencia en el desempeño de las actividades productivas en los estados. El otro grupo de la región centro-norte, son 10 entidades federativas, crecen de manera moderada a una tasa promedio de 2.1%, en el cual diríamos es más parejo el crecimiento observado en este primer trimestre del año. Durango, Baja California Sur, Sinaloa y Colima son los que observan mayor dinamismo en este lapso. Pero hay tres entidades que tienen, diríamos cuatro, de hecho, Nayarit, Michoacán, Jalisco y Zacatecas con crecimientos realmente muy disparejos. Nayarit crece marginalmente 0.4% en el primer trimestre de este año, Michoacán apenas 0.2% y hay dos retrocesos. Jalisco retrocede 0.6% y Zacatecas 0.8%. Sí hay que tener como referencia lo que iniciamos comentando. El tamaño económico de las entidades federativas pues es asimétrico. Y por ejemplo, esta caída de Jalisco de 0.6%, estamos hablando de la tercera entidad federativa con mayor participación al Producto Interno Bruto del país. Y bueno, pues hay un fuerte descenso. Si bien en el caso de Durango, Baja California, Sinaloa y Colima, en general, estamos hablando de tres de ellas como entidades en términos de tamaño económico no tan fuerte, su participación más o menos promedio está sobre el 2% al Producto Interno Bruto del país. Y ahí vemos, como comentábamos inicialmente, un crecimiento moderado en estos 10 estados. Ahora tenemos también un similar crecimiento, pausado, en ocho entidades federativas de la región centro. Más pareja en cierto sentido en su comportamiento, destaca particularmente el Estado de Hidalgo, Puebla y Guanajuato, incluso el Estado de México con crecimientos que van desde 3.9% en el caso del Estado de México con un crecimiento de 2.4%. Pero encontramos una de las que la Ciudad de México que tiene una participación al Producto Interno Bruto del país del orden del 18%, pues en el primer trimestre tuvo un crecimiento de apenas 0.2%. Y ahí vamos observando esta complejidad en el mosaico de cambios en el crecimiento productivo de las entidades federativas. Y tenemos en la región norte seis entidades federativas. En principio, destacar de que estas seis entidades federativas en promedio muestran un crecimiento muy bajo, un crecimiento marginal de 0.4% en el primer trimestre de este año. El que destaca o está fuera de esta línea del 0.4% es Nuevo León. Nuevo León tuvo un crecimiento en este primer trimestre de 2.3% y el resto pues son entidades federativas que llaman la atención. De acuerdo a lo que hemos estado comentando Baja California que es una economía de gran tamaño pues no creció 0% en el primer trimestre. Chihuahua también que es una economía de buen tamaño descendió o tuvo un decrecimiento de 0.2% y Coahuila que es una de las economías que en periodo reciento ha tenido un dinamismo industrial muy importante pues disminuyó tuvo un descenso de 3.1%. Estos son los contrastes que bueno finalmente la realidad económica del país pero queremos hacer énfasis en cuatro entidades federativas que forman digamos parte de la región occidente de México que es el caso de Michoacán Jalisco Colima y Nayarit en el caso de Michoacán diríamos buena parte de este marginal crecimiento de 0.2% va acompañado por una caída de las actividades del campo de 3.3% el sector industrial crece apenas 0.2% y los servicios 0.9% es decir está en una condición diríamos en términos generales estancada su economía y Jalisco que tiene que insisto es una de las entidades federativas que ocupa el tercer lugar nacional en la participación al producto interno de México pues todas las actividades cayeron el campo disminuyó 2.1% la industria 1.8% y los servicios crecieron muy marginalmente apenas 0.2% y eso explica la caída en términos de el dato global de la actividad económica de ese estado son digamos contrastan con un estado muy pequeño que es el caso de Colima creció 3.7% cuidando de que la dimensión en cuanto a tamaño a participación Colima tiene una participación prácticamente de poco más de medio punto porcentual en el en el producto interno de México digamos pinta muy poco sin embargo fue en este primer trimestre fue muy dinámica creció 3.7% muy apoyado del sector servicios que tuvo un crecimiento de 4.6% en este lapso y bueno Nayarit que tiene un marginal crecimiento en este primer trimestre de 0.4% el campo tiene un crecimiento muy importante 17.4% pero se resta con una caída en el sector industrial de 13.4% los servicios crecen apenas 2.2% y eso da como resultado el crecimiento que apuntamos una tasa en el primer trimestre de 0.4% los datos recientes o el mejor dicho los datos oportunos que dio a conocer el INEGI sobre el comportamiento de la economía mexicana son digamos importantes por las lecturas que se han dado alrededor del crecimiento que se destaca incluso en medios de comunicación nacional de en datos desestacionalizados del producto interno bruto la mayoría destaca que el crecimiento en el segundo trimestre de este año del producto interno bruto con datos oportunos que dio a conocer el INEGI fue de 1.1% pero en datos originales o en cifras originales que es finalmente como vamos a conocer el valor real del producto interno bruto de México pues tuvo un crecimiento de 2.2% nosotros hemos trabajado mucho la información siempre en cifras originales ¿por qué razón? porque la información definitiva que vamos a encontrar en cada ejercicio fiscal pues se dan a conocer y son referentes en cifras en cifras originales bueno el balance con este resultado del segundo trimestre de 2.2% da como consecuencia que la economía en el la economía nacional en el primer semestre de este año tuvo un crecimiento de 1.9% apoyado por el crecimiento del sector comercio y servicios que aumentó 2.4% el sector industrial 1.4% y un retroceso de las actividades del campo de 1.2% dirían bueno si hay ciertos desgastes en el mercado interno ¿qué es lo que está haciendo que haya crecimiento económico casi de un 2% en el primer semestre de este año en la economía nacional? pues yo destacaría en primera instancia y como principio de este análisis es que las exportaciones en este primer semestre crecieron 2.9% y particularmente la manufactura automotriz tuvo un ascenso de 6.5% es un factor importante que incide en el crecimiento económico y por el otro lado el dato reciente para el primer semestre de las remesas familiares en México tuvieron un incremento de 3.6% es decir tenemos factores que en efecto están siendo elementos de incidencia en el crecimiento económico del país que hay que seguir abonando en esta dirección para tener elementos más puntuales en este análisis de expansión económica y luego vienen las expectativas de los especialistas del sector privado destacamos sobre todo lo que tiene que ver con crecimiento económico que dicen los especialistas que es una encuesta que aplica el Banco de México a los expertos en economía bueno pues que el crecimiento esperado para este año es de 1.8% y hacia el 2025 incluso hay un castigo digamos es una visión pesimista que la economía de México estaría creciendo 1.6% hay espacio ya tendremos un momento para ver en el conjunto de esta encuesta cómo se estarían comportando los fundamentales económicos para un análisis mucho más amplio ¿qué podemos avizorar en este sentido? bueno parte de una conclusión importante es que es muy posible de acuerdo a los elementos disponibles y a los a la información de del básica de referencia de variables que tienen que ver con el sector externo que pueden estar impulsando en este en este 2024 a que la economía de México se acerque a un crecimiento del 2.4% eso lo hemos venido sosteniendo y creo que va a dar pie va a dar motivo a darle seguimiento a los fundamentales económicos incluso a la expresión de la dinámica en las regiones de México terminamos con nuestras recomendaciones de siempre síganos en ecoeconómico el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas recuerde cuídese cuídese mucho si puede de manera voluntaria y altruista done sangre de la de manera